Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Ven Señor Jesús. Cuatro de diciembre, San Juan de Amaceno. En este tiempo de Adviento, es nuestra actitud esperar al Señor. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Nos acercamos con cariño a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. El camino del Adviento es un camino de luz. Desde nuestras oscuridades y desde nuestra ignorancia, caminamos hacia Cristo. Cristo, luz verdadera que ilumina este mundo. Los dos ciegos pueden ser un símbolo de lo que nosotros somos cuando todavía no reconocemos a Jesús. Nuestra existencia está marcada por la oscuridad del egoísmo y de tantos caprichos que nos empobrecen y nos limitan. Permanecemos sumidos en la oscuridad de nuestro pecado y de nuestra ambición. Nos atamos a las tinieblas y no somos capaces de reconocer al hermano y de vivir el amor. En la narración, los dos ciegos deben entrar en la casa donde se encuentra Jesús para sugerir que sólo se logra la luz si se busca a Jesús entre los hermanos. La curación de los ciegos es enseñanza de la profunda transformación que el Evangelio obra en nuestra persona cuando nos dejamos iluminar, cuando la acogemos con alegría y con fe. Entonces, tenemos nuevos ojos para mirar nuestros caminos. Hoy, nosotros, igual que esos ciegos, vayamos detrás del Maestro, entremos a sus espacios, supliquemos que nos regale su luz para nuestras vidas y que, una vez iluminados nosotros, nos comprometamos a difundir su luz y su alegría. Nuestro mundo tan ciego y tan turbado por las estructuras de muerte requiere la presencia de Jesús que dé sentido y luz a nuestras vidas. Como los ciegos del pasaje, veámonos revestidos de la piedad de Cristo, acogidos en la casa, tocados por su mano misericordiosa. Supliquemos insistentemente, Hijo de David, compadécete de nosotros, para que, con una nueva luz, miremos nuestra realidad y aprendamos a estimar lo que para el mundo es despreciable, pero que Cristo lo tiene como su preferido y favorito. Así, para Él son los humildes, los pobres, los oprimidos. Son los favoritos y preferidos del Señor Jesús cuando a veces nosotros no los miramos y pasan desapercibidos ante nuestros ojos. Hoy, desde lo profundo de nuestro ser, digamos, Señor Jesús, concédenos tu luz.